Durante 5 días la ciudad de Cali disfrutó de uno de los festivales regionales más grandes de nuestro país, el Petronio Álvarez, el festival que se lleva a cabo año tras año en el mes de agosto. La sensualidad del baile y los cantos ancestrales que se fusionan y se renuevan mejor dicho con la música y además de las más exquisitas muestras gastronómicas de Colombia con sabor a mar y las diferentes muestras artesanales, hacen que este festival cada año sea visitado por varios turistas de todas partes de nuestro planeta. Zona Joven se trasladó hasta la bellísima sucursal del cielo, a la ciudad de Cali, donde se está llevando a cabo el festival de música del pacífico Petronio Álvarez, ya va en la versión número 18. Así que disfrutemos de todo el color, gastronomía, danzas y sobre todo de la bellísima música que se vive en esta región. Bienvenidos a esto que es Culturízate. Y nos encontramos con una delegación de Santander de Quilichao, bienvenidos a Zona Joven. ¿Qué se siente estar aquí en el Petronio Álvarez y ver representantes de la Tierra del Oro? Nos hemos sentido muy contentos. Realmente yo no esperaba algo así, eso es espectacular. Muy orgulloso de Santander, hicieron una presentación fabulosa. Hemos hecho con esa bandera y le hemos sacudido todo lo que hemos querido hasta que nos fue. Pero gracias a Dios es una cosa espectacular. Cuando yo llegué a mi casa he podido sorprender, cuando yo llegué a mi casa yo he podido sorprender. Un rato sobre mi casa, incluyéndose a mi mujer. Y aquí nos encontramos con Juan Bautista o mejor pronunciado como... Jean Baptiste. Él viene desde Francia a disfrutar todo el folclor de la música del Pacífico aquí en Cali. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado? La música, la ciudad, la gente. Aquí tiene muy buena onda, me gusta mucho Cali. En Francia, ¿mucha gente viene aquí a ver este tipo de espectáculos? No sé, no sé claro, pienso que no, pero necesitan más gente que viene para ver el festival. ¿Invitarías a tus amigos franceses? Claro, claro, claro. La música del Pacífico es la mejor para mí. ¿Y aprendiste ya a bailar? Sí, un poco. A ver, yo quiero ver. Sí, un poco. Se mueve como todo un caleño. Yo quiero que le envíes un mensaje, así sea en francés, a la gente joven de Colombia que nos ve a través de Zona Joven. Sí, claro, conviene esperando que toda la gente venga aquí para ver todo lo que es la costumbre de Cali, de Colombia. Todo es magnífico aquí. Bueno, él ha sido Juan Bautista. Bueno, aquí nos encontramos con doña Gertrude, ella es una de las representantes de la gastronomía de esta comida riquísima del Pacífico. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el plato más típico que ustedes tienen del Pacífico aquí? El plato más típico que tenemos en el momento es el zancocho del pan, o sea, que viene la pepa del árbol del pan. Es el plato más típico que tenemos actualmente. Más o menos, ¿cuánto puede costar este plato? Este plato está entre 20 y 25 mil pesos. Y cuéntanos un poquito como de todo lo que ustedes venden aquí para que la gente se anime y venga a comprar. Aquí tenemos el ceviche de camarón, tenemos suave tollo, arroz con yuyo, tenemos suave piangua y suave tollo. Más o menos, ¿cuál es el plato más típico que tenemos? Vengo a pedirte licencia para entrar. Definitivamente aquí tengo a alguien que hace honor a su nombre. Ella es linda, bienvenida a Zona Joven y cuéntanos, ¿qué estás haciendo aquí en el Petronio Álvarez? Bueno, buenas noches. En esta ocasión estamos en el stand número 9 de Noemí Arboleda, acompañándonos en esta ocasión haciendo pruebas de maquillaje para piel negra. Estamos en unas ofertas muy buenas, tenemos las bases, los labiales, los brillos. Y como ustedes pueden notar, estoy maquillada con el maquillaje y es excelente, porque deja la piel negra como debe de ser, bien compacta. ¿Qué recomendación le das entonces a todas esas mujeres que vienen, que a veces exageran en el maquillaje y tú definitivamente luces muy natural? Bueno, pues primero que todo tienen que utilizar un maquillaje de acuerdo a su piel, sin exageraciones y pues en esta ocasión para la noche no necesitan sobrecargarse el rostro, sino muy natural. Entre más natural luzcan, mejor se van a ver. Linda, ¿qué se siente ver a tanta gente en este festival de música del Pacífico? Y ver que representan esas raíces afros del Pacífico colombiano. Bueno, pues la verdad es una alegría inmensa y de ver que vienen tantas personas de tantas partes y que en este punto nos reunimos tanto negros como blancos, indios, de todas partes, que en realidad el Petronio une a gente de todas partes. Entonces invita a Colombia entera para que vengan el próximo año aquí, al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Claro, quedan cordialmente invitados para el próximo año, que la pasen muy bien. Le cuento a todos nuestros televidentes de Zona Joven, que la participación de Santander Eclichao fue grande. El grupo Renovación, representantes de Son del 90 y por supuesto, Son Balanta. Aquí tenemos a uno de sus músicos, él es Ronald Balanta. Bienvenido a Zona Joven. Muchas gracias por haber venido a vernos, a cubrirnos. Muy contentos. No, yo me imagino en Tarima. ¿Qué se siente estar delante de miles de personas mostrando el folclor de nuestra tierra? Muy contentos porque básicamente el Petronio es donde tú recibes la bendición de toda esa gente que quiere la música, la música tradicional y creo que la aceptación fue máxima. Bueno, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué creen que los jurados le van a decir a ustedes? Pues como te digo siempre, como con la humildad y un poco expectantes porque realmente hubo grupos muy buenos, grupos que representan mucho su folclor. Nuestra propuesta es un poco más alternativa, pero esperamos el mejor resultado. ¿Muchos nervios? Mira que no, es más ansiedad, es más como ganas de mostrar y ya, o sea, pero muy, muy chévere. ¿Qué decía, por ejemplo, Pipilongo? Oh, Pipilongo muy contento, ya sabes que cantaba Pipilongo hace rato, o sea, y allá, pues, detrás en el camerino, muy contentos todos. O sea, realmente es como lo que te digo, se ponen a una familia y siempre hacemos que los espacios sean muy amenos, siempre. Definitivamente, Petronio Álvarez ha servido para que todos estos músicos se den a conocer a nivel nacional. ¿Cuál es el mensaje entonces que le das a Colombia entera para que sigan apoyando este folclor del Pacífico colombiano? Bueno, lo importante es que empiecen a querer la música autóctona, su música, porque yo creo que una persona que se da cuenta que tiene unas raíces tan profundas como son las músicas tradicionales y el arte popular, pues es una persona que cuando vaya al exterior tiene que mostrar y tiene como identificarse. Por último, un saludo para Zona Joven. Bueno, un saludo para Zona Joven, quiero mucho a este público, quiero mucho a su equipo, son espectaculares y están en toda parte. Bueno, esto es un festival que en realidad une a las personas, no solamente de Colombia, sino también del mundo entero, Leito. La verdad, sí, se ve mucha alegría en este evento, pero también recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook, Instagram como Zona Joven, YouTube como Zona Joven Tu Terri y Twitter. Por supuesto, como arroba Zona Joven CNC y también pueden ver todas nuestras fotos en Instagram, buscándonos como Zona Joven. Así que bienvenidos ya para el próximo año, porque este se lo perdieron, ya la versión número 19 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Un beso para todos y ¡chao!